Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mis pasteles, mis postres, Normi. En este video es para mostrarles cómo quedó mi arbolito de Navidad. Ya ven que les hice un video anteriormente para mostrarles que apenas iba a decorarlo. Y pues ahorita ya decoramos un poquito la casa. Faltaron cositas, pero bueno, ya lo más importante es el árbol y ya está. Así que, pues, disfruten este recorrido. Miren, aquí les receto mi pequeña decoración de Navidad aquí de la casita. Ahí está el arbolito, así quedó. Ahorita les voy a dar un tour por aquí como decoré. Todavía me faltan, todavía me faltan detallitos, pero ya. Miren, aquí les presento mi árbol y las esferas gigantes, carísimas de París. Son muy caras. Son unos globos. Las esferas plateadas, chiquitas, y las doradas grandes, pues son globos. Esa idea la miré en el TikTok y la verdad es que está muy bien. Porque las esferas grandes están carísimas. Miren, así quedaron las escaleras. Me faltó decorar allá, miren. Me faltó ahí la entrada. Pero aquí nada más les puse... Miren, yo puse de lo que ya tenía. Todo lo que tenía la estoy reutilizando para ya no andar gastando, miren. Ahí todo, todo aquí. También para allá puse lo mismo. Le quité los que tenían. Y las escaleras quedaron así. Por cierto, esas esferas también son globos. Las grandes. Pero díganme si no aparecen esferas. Así quedó allá arriba. Ahí casi no se ve. Ahí está, ahí creo que se ve mejor. Es que por la luz no se ve bien. Pero miren. Ay, me gusta cómo se ve cuando entra uno. Me gusta, me gusta cómo se ve. Ay, aquí tengo mi tripoy y mando aquí. Miren. Ahí está mi hija. Ay, me gustó. Me gusta. En la noche se ve bien lindo. Ahí están los, los, igualmente las juntas son las mismas del año pasado. Y así quedó, miren. Me gustó cómo quedó. A mí me faltan como detallitos. Me faltó como poner ahí en la chimenea allá arriba. Me falta incluso poner la foto de Navidad ahí. Y no se le ha puesto. Ahí le moví los, los cojines porque. No, no, no cojines. Este, las, las, las botas. Porque cuando se prende la chimenea siento que se le va mucho calor para arriba. Y obviamente pues no le va a llegar ahí a quemar. Pero pues ya en comece uno de precavida. Entonces, por eso las moví. Pero estaban todas así. Y así. Entonces, porque se calienta. Se va como el calor para arriba. Y bueno, ahí tengo música de Navidad. Nada más que le puse silencio pues por el video. Allá pues así quedó, chicas. Aquí todavía no va a quedar así. Pero pues ya les quise grabar este video. Porque falta como elevar. Esas es una tablita y otra. Falta elevarlas para arriba. Para poner ahí como más cositas. Pero ahí quedó, chicas. Mi árbol me encantó con las esferas. Con las esferas carísimas. Que le dieron un toque muy especial al árbol. O sea, a los globos. Esta corona también es del año pasado. Solamente ahí le agregué las maripositas. Y unas esferitas rojas. Para que no se mirara como muy, muy, muy así. Como muy, muy plateado. Muy blanquito dice mi Gigi. Y acá también agregué unas maripositas. Bueno, aquí ya está mal acomodado. Pero hay que acomodarlos de una forma que no se parezca que son globos. Si te diré, sí son globos. O sea, de una forma donde no se vea que son. Bueno, hasta lo voy a acomodar. De forma que no se vea que son este... Que son globos. Porque recuerden que son esferas. Y allá en la cocina... La cocina no la voy a decorar ni nada. Porque como siempre la estoy usando. Tengo que estar como quitando, poniendo, quitando, poniendo. Entonces solamente le puse el mantel a esta mesa. El mantel es el mismo del año pasado. Miren. Así es como se ve de aquí para acá. De la cocina para allá. Así es como se ve. Una linda vista. Una linda vista. Entonces, estos les decía que estos los agarramos. Cuando ven que cuando se acaba la Navidad ponen cosas en oferta. Pues era como color madera, este, oscuro. Pero pues yo les di unos luchazos ahí de pintura blanca con gris. Para que se mirara algo así. Entonces, pues así quedó, miren. Pero eso ya tenemos como unos, ¿qué será? Yo creo como unos... Ay, no sé si como unos ocho años. Pero sí ya están viejitos estos. Pero pues ya saben. Uno hay que guardar y todo. Acá, pues quería ponerle también como que su toque navideño. Hacer algo con mi Cricut. Pero no, no he hecho nada. Cricut. Con la máquina Cricut. Oh, yo pensaba que eso no se estaba enseñando Cricut. No. Pero sí, chicas, así quedó, miren. Así quedó. Me gusta cómo se ve. Y apaga la chimenea, mija. Porque, chicas, no hace frío. Hoy está bueno el clima. Nada más que la prendí para mostrarles que, pues, por el calor y eso, ¿verdad? Pero cuando está... En las mañanas a veces sí amanece frío y sí la prendemos. Pero, este... Ah, miren, olvidé mostrarles este de aquí. Este, chicas. Ay, déjenme algo esto para acá para que se vean. Este de aquí. A ver, agárralo aquí. Se trabó allá arriba, no sé por qué. Yo sé cómo, yo sé cómo. Bien, así. Ok, ya. Miren. Este de aquí, yo lo reutilizo, chicas. Este lo había agarrado cuando lo agarré. Traía unos huevos de Pascua alrededor. Que incluso las que me siguen hace tiempo, yo creo que lo vieron. Es el que estaba... El que pongo allá normalmente siempre está allá. Pero, yo le quito los... Le quité los huevos. Y estaba así como se quedó sin los huevos para que estuviera ahí. Y ahora la adapté a unas esferas que después, cuando se venga, pues, el día de Pascua, pues, le voy a volver a pegar sus huevos. Y esas esferas, pues, las vamos a guardar. Pero así era esto. Incluso este, pues, el moñito no se lo quité. Ahí se quedó porque lo tiene bien pegado. Pero, me siento contenta, chicas. Ahora sí ya está todo bien avideño. Y este... Incluso faltan cosas, chicas. Porque faltan unos daditos que van así. Que uno pongo allá y el otro lo pongo acá. Pero, la verdad, ni me acordé hasta hace ratito que dije, hay algo hace falta y así. Este lo había puesto en la entrada. Allá, pero lo quité porque sentí que no, que no. Pero sí falta todavía allá como decorar algo. Pero ya no quiero comprar nada, a ver qué hago. Pero no quiero gastar este año. Este año ya no compré más que solamente compré este de aquí. Y, pues, yo le pegué esos copitos de nieve que ya tenía yo ahí. Y a esos, pues, igual. Ahí nada más le quité esos flores que tenía. Y le adapté esas nochebujas que tenía ahí. Que eran otro florero que desarmé y las corté y las puse ahí, miren. Ah, sí, se le acabó la pila a este. Pero también del otro lado tiene. Ah, miren. Se las puse ahí y unas partes se las puse allá. Pero era de otro florero que desarmé. Y aquí como que siento que hace falta algo más. Quizás como una guirnalda así enfrente, ¿no? De hecho, la guirnalda hace falta ahí. Pero sí todavía falta. Pero así es como va, chicas. Chicos, lo importante es el arbolito y ya está. Ya está el arbolito. A ver, déjame ver si de este lado se aprecia. Porque como que no se aprecia bien. No. Por la luz. La luz no ayuda mucho. Y de este lado, pues, igual. Estos ya no tienen luz. Porque ya, eso ya, la luz está desde el año pasado. Y no siempre se las prendía yo nada más a veces. Y miren. Eso todavía tiene, todavía tiene pila. Pero así es como quedó, chicas. Bueno. ¿Les quieres decir hola a las chicas? Hola. ¿Hola? Me encanta cómo se ve allá arriba. Sí, mi amor. ¿Qué les quieres decir? Sí, tienen un elfo. ¿Elfo? Oh, de veras. Y los elfos no han llegado, ¿verdad? No. Y cómo se llaman. Oh. ¿Y los suyos cómo se llamaban el año pasado? ¿Cómo se llaman? Nunca. ¿Cómo que no te acuerdas? Ni yo. No, me falta mostrarles aquí. Bueno, chicas. Pues, bueno. Pues, espero que pasen una bonita Navidad. Donde quiera que se la vayan a pasar. En su casa. Con sus familiares. Que se la pasen muy bonito. Como quiera que yo les voy a estar haciendo videítos. Además, les quería compartir mi arbolito. Que me encantó. Me encantó cómo quedó. Había querido como puros tonos blancos. Con dorado. Pero ya no tenía más esferas doradas. Son las que estaban en la caja. En las cajas negras. Y ya no pedí. Y es así como. Ustedes saben. Como gastar. Y para comprar así más muchas. Pero pues las alcancé a poner. De hecho, las doradas son las que iban como más para acá. Pero le puse blancas acá. Y las doradas que estaban aquí el año pasado. Pues fue las de aremas para el arbolito. Pero sí. Bye, mi amor. Despídete.